Julio Cortázar es un escritor argentino considerado uno de los más innovadores, originales y representativos del boom latinoamericano de la literatura global, maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve. Escribió libros como historias de cronopios y de famas, modelo para armar, bestiario y uno de los más reconocidos, La Rayuela, del cual hablaremos hoy, famosa porque pone en juego la subjetividad del lector y tiene múltiples finales. ¿Me miras? De cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos, es un breve y terrible absorber simultáneo del aliento. Esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.